Señores, me quedo pendiente de dar el dato de que no es cuando la mujer toma la iniciativa la parte que despierta mayor pasión en el hombre. ¿Y cuáles? Yo dije que según un estudio he hecho, la parte que más atrae sexualmente a los hombres es ver a la mujer vestida de rojo. Claro que no. Así es. ¿Qué es la mejor que es vestida? Un estudio sugiere que los hombres se sienten más atraídos sexualmente por las mujeres que visten de rojo. Al parecer, ese color puede hacer sentir que se sientan fascinados, se vuelven más atentos y hasta generosos con ellas. Más atentos de que le pasen la mano. Y generosos. Miren, yo quiero compartir con ustedes otro dato del estudio, ¿me permiten? Sí, señor. Porque me gustaría que habláramos un poquito de eso antes de continuar con el programa. Oigan, este estudio, un estudio realizado por el National Mirage Project de los Estados Unidos. Muy lindo, Tim Gleis. Reveló que aquellas parejas que más postergan el inicio de las relaciones sexuales reportan un mayor nivel de calidad matrimonial. Es decir, parejas que esperan para tener relaciones sexuales tienen matrimonios más felices. Lo que no cogen su fiado adelante. ¿Qué piensas tú de eso? Yo pienso que sí, fíjate que a mí me tocó esa parte. ¿Tú esperaste? Aguanté, hijo, como un hombre. En búsqueda. No, no, porque yo tenía donde... En búsqueda. En búsqueda. ¿Qué piensas tú? ¿A Charmín no le parece convincente ese resultado de ese estudio? No, pero claro que no, porque yo no estoy de acuerdo con eso. Y menos en estos tiempos, eran los tiempos de amo. Es una felicidad al día, porque hubo un tiempo que se perdió de gozo, ¿me entiendes? Entonces, si tú lo equiparas, como dicen por ahí, tú estás gozando para allá, pero lo que duraste es para atrás. Tú no, es una palabra que dices que viva cada momento como el último día. Exactamente. Entonces, Dios le dio a uno boca para comer, nariz para hueles, oídos para escuchar. Y parte de su cuerpo para disfrutar, dígole yo. ¿Qué tiempo tú le vas al noviazgo? ¿Qué tiempo? No, porque yo no me he casado. ¿Pero noviazgo? No, pero mi amor, hace mucho que tú ten eso. O sea, por Dios. O sea, por Dios. Por favor, déjenme la ingenuidad. Que ustedes vienen aquí a privarme en cositas calcutas. Yo sé que el menos prive es madre Teresa. Tú sabes, mamá, que yo no tengo pena. Ay, 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 ay. Tú estás como Lela, como que tú no sabes nada de la vida. Yo le estaría corriendo a matrimonio tres veces. ¿Tres veces? Dime qué tiempo se debe conservar. No, yo creo que desde que tú conoces a una mujer tiene que ejecutar. No, de una vez no, niño. No, tiene que ejecutar. ¿Tú sabes qué le pasa? Aquí hay demasiada oferta. Hay una ley de oferta y demanda muy grande. No, no, tampoco. Pero usted tiene que darse su valor negativo. Se va por otro lado. Usted tiene que darse su valor también. Pero ¿y cómo es posible que usted va a conocer a una persona? Dice que ya. Dice, claro. ¿Qué tiempo tú sugieres que es el adecuado para guardarse? Seis horas. Vamos a seis horas, ¿vale? Sí, sí, seis horas. ¿Cuál es solo tiene que jugar? Cuatro, cuatro horas. Esto lo que dan en la cabaña. No, seis horas. Seis horas. El día tiene 24, ¿verdad? Tú la conoces a las ocho. Seis horas significa que ocho, nueve, diez, once, doce. A las dos las madrugadas, tú ya estás a la cagar cuatro horas. Y ya a las cuatro no has venido. Usted te pasa a gozar. Uy, ya. Yo te voy a decir algo. Eso depende mucho también de la química que exista de manera inmediata. ¿Me entiendes? A veces la química es tan fuerte entre dos personas. Mira, yo te voy a dar la mano, Ben. Eso es verdad. Claro, amor. Y él te la va a dar porque cuando viene a ver lo que te concierto. Oye, la química a veces es tan fuerte que... Eso es de una vez. No, que tú crees que tienes un tiempo larguísimo con esa persona. Sí. Y hay una química. ¿Qué ha pasado? Es decir, conociendo a una gente de una vez te ha entregado. No, no, no. No, no, no. No dice que como dice Ññeñeco, dice seis horas. No, no, no. Un poquito más. A mí no. Ocho, ocho horas. Es verdad. Oye, no, no, no. Pero así no. Tú la conoces. Por ejemplo, a mí me ha pasado. A mí me ha pasado, hombre. Yo conocí una persona hoy, una dama. Y... Ya... A la ocho. Mañana. Exacto, al día posterior. Mañana. Hay sabrosura. Ok. Pero esa es una dama para tu matrimonio. No, no. Mi matrimonio. Ah, ok. Ahí es donde está la diferencia del estudio. Ahí es donde está el estudio. Ahí es donde está el estudio. El estudio habla de matrimonio también. Dígame, Ññeñeco. Lo que sucede es lo siguiente. ¿Cómo es posible? Tú te vas a poner a estar guardando para después cuando tú te agarras y te guardes con esa gente en una niña casa ya casada, que te vaya a dicho a la sagrosura de Gruda, que no te gusta. Y si no te gusta como las mujeres, usa la cama de pilón. ¿Sí? Depende también la edad, porque la abuela mía tiene un novio. ¿Cómo? ¿Tu abuela tiene un novio? Sí. Mi abuela tiene un novio. Mi abuelo tiene 87 años. ¿La edad de los dientes? Lo conoció en la iglesia. Ay, qué bien. ¿Y él cuánto tiene? Hablaron, intercambiaron salmos. ¿Y qué edad tiene él, más o menos? Intercambiaron salmos. Salmos. Ella lo conoce en la iglesia. ¿Y se mete a predicar dentro de él? Ella lo conoce en la iglesia. Niña, ¿cómo dejame hablar? Hablaron, intercambiaron salmos. Él tiene como 70 y mi abuela tiene 87. ¿Le lleva 17? Exacto. Entonces, cuando yo ese día fui que la llevé y él andaba a pie. Y entonces yo le dije, venga para encaminarlo. Le digo, se sientan atrás y ya atrás, abuela se puso los dientes y empezó a besarse con él. ¿Qué? ¿Se lo puso o se lo quitó? Se lo puso. Ok. Porque ella se lo quita por rato porque le está amayugando la encía. La caja se la hicieron mala y le está amayugando la encía. Entonces, ella se la puso y se estaban besando ahí atrás. Ellos no sabían para dónde yo iba. Yo lo llevé a una cabaña. ¿Qué? Si ellos no se cuentan. Yo lo llevé. ¿Por qué? Porque mi abuela no tiene tiempo de esperar. Por eso te digo que eso depende. Y ella, cuando ella llegó ahí, ella me dijo, mi hija, me entendiste. Hizo así. Sabían esos dos viejos. Pero ahí se lo quitó los dientes. Yo no sé lo que pasó. Ellos se metieron ahí y yo los pedí afuera. Y yo te voy a decir una cosa. Mi abuela sufría de artritis. Mi abuela está sana. Se curó. Mi abuela está de quince. Después de eso. La mujer es hija. Ah, pues el tipo es médico. El tipo le sale de los hachazos. Porque a veces la mujer que nota falta de también se enferma. Y se muere más rápido. La mujer es como el perro rialengo. Oye, ahora, usted. Y se pone de mal humor. Debe ser deprimente. Se pone de mal humor. La mujer es como el perro rialengo que hay que tirarle algo para que marque. Porque mi abuela se le transformó la vida. Entonces, tú me vas a decir que ya a los 87 años, mi abuela va a esperar. Ahora, Chedi. Diga a conocerse. Chedi, debe ser deprimente. ¿Debe ser deprimente? ¿Por qué? Entonces, yo digo, mira, en el perro. No puede ser deprimente. En este techo, lo que pusieron, en este esprejo. No puede ser para eso. Pero sí, el señor de ese techo. No, pero no es para eso. ¿El qué? No es para eso. ¿El pelo del techo de la cabaña? No es para eso. No es para eso. 87 años no es para eso. No, no, no. Porque yo la llevé por la obando, que por ahí no hay espejo. Ah, no hay espejo. Muy bien. En la espejo, por la obando, no hay espejo. Además, Dios, si no le tenés, no iba a ver nada. ¿Y quién te dijo a ti que en la obando no hay espejo? Ay, ¿y qué te dijo a esas mujeres? ¿Sí las he visto? La muchachita. ¿Qué es lo que les pasa? Me lo va a estar en la bolita. Esa es desgraciado. Ah, ah. Y pagan con la niña. Y ahí es Mami, la muchachita con el ojo, como una japonesa, así. Disparado, así. ¿Qué es lo que les pasa? Mami, me estás jalando. Calle. Esa es desgraciado. Porque las mujeres que peinan a su niña con amor, que peinan a la niña con amor y no la mandan de plancha para la escuela, son las mujeres que el marido le está dando su gozo. O sea, cuando las mujeres pelean mucho, es que los maridos no las atienden. Tienen la testosterona levantada. Tienen la testosterona muy alta. Porque tiene la testosterona. Se le sube la testosterona. Se le sube la testosterona. Se le sube la testosterona y se le pelan los ojos. Y se ponen aburridas, ¿verdad? Sí, claro. Y se le pelan los ojos, mi amor, también. ¿Tú te has sentido así alguna vez en tu vida? No, gracias a ti. ¿Aburrida? No. ¿Tú tienes la testosterona? ¿Tú tienes la testosterona? ¿Tú tienes la testosterona? Muy alegre. Oye, pero eso es recíproco. Eso es recíproco. La mujer también, cuando descuida a su marido, el hombre se pone mal humor también. ¿Qué le baja al hombre? ¿Le sube la testosterona y no le baja la testosterona? No, pero usted no se busca otra. La mujer guarda en la espalda, porque usted no solo no guarda ni el talón del pino. ¿Se le guarda el luto de la pareja? Bueno, yo he guardado el luto por el seguro médico. ¿Por el seguro médico? Por el seguro médico. ¿Cómo así? ¿Me fui? Es impresionante. ¿Para que no te quiten el seguro médico? Porque yo tenía un marido que me pagaba el seguro médico. Ajá. Desde la ARS. ¿Y entonces? Y entonces terminamos de mala manera y mamá me decía eso. Si ese hombre sabe, yo estaba, ¿me entiendes? Una cosita ahí entretenida, por lo menos para no deprimirme mucho. Picando, picando. Porque yo soy una mujer que no puedo... Ah, pues no guardaste el luto porque tú estabas picando por fuera. No, porque yo sufrí mucho a mi niña y no puedo seguir sufriendo. Hubo una niña muy cruda. Hubo una niña, mi amor, que Alicia Ortega debería entrevistarme. Entonces, yo no estoy ahora en tanto sufrimiento, en tanto luto. ¿Me voy a pasar la vida gritando? No. ¿Me voy a pasar la vida en eso? No. Ahora, por el seguro. Entonces, como el seguro médico me lo tenía y me aguanté, me frené un chin hasta que él no lo supiera por el seguro médico, ¿me entiendes? Sí, no. Porque aquel que no tiene un seguro, mira, yo no quisiera... Se lo lleva, Magal. Yo no quisiera ir a consultar otra vez y que para el río, ni para el... No, no, mi amor. Ññeñeco. Que me perdonen. ¿Usted ha guardado luto alguna vez en su vida? Sí, ocho horas. Ahora, yo tengo una pa' cerrar. Y cuando eres tú que dispone la despedida del hombre, ¿le guardas luto, Charmín? ¿Cuándo eres tú quien lo bota y sales de él? Sí, yo duré un tiempo prudente, me pasó. ¿De cuánto? Como un año. Un año, pero sin nada. Dios mío, pero tenemos que aguantarle eso. Tenemos que aguantarle eso, Charmín. Tú no tengas mi número, anota mi número. Charmín, ¿y cómo tú te das? Un año con tanto prudente. ¿Pero qué? ¿Pretendiente de qué? ¿Pero pasa cantando que lo que quieren es pasar por arriba? ¿Y qué? ¿Tú quieres que te mantenga un todo? Oye, eso también depende. Hay mujeres que son... ¿Pero quiero cada mes? Eso, hay mujeres que tienen más energía que otras. Ajá. Sí, hay mujeres que tienen... Yo me te lo tengo con el trabajo. ¿Con qué? Con el trabajo. ¿Y qué? ¿El vibrador, cómo es el trabajo? Charmín, Charmín, ¿cuántas pilares? Oye, Charmín, ese que me te lo tengo con el trabajo. Oye, Charmín, ya. Juventud y Divino Tesoro. ¿Tu trabajo vibra? ¿Verdad? Esa es la catiradita. Tengo 35. Oye, me dice una de las mejores etapas de... No, porque la gente dice que 35 es vieja. No, no, no. Señores, terminamos por hoy. Gracias, Charmín, querida. Gracias, sexa. Gracias a ti. Sí, gracias a ti. Nos juntamos el domingo que viene. Feliz resto de la noche. Y bye, bye. Gracias. Gracias.